Muy buenas tardes, saludos a Edouen para todos ustedes. Hoy es domingo, día 9 de junio del año 2024. Y vamos a tratar un tema muy profundo, profundísimo, como todos los que ya estamos tratando, ya que Dios Todopoderoso nos ha revelado el secreto de los secretos, que se llama felación sagrada. Y la palabra feliz viene y está relacionada con felación. Y si no hay felación, no hay felicidad. Existe algo, un sucedáneo, a lo cual nosotros llamamos felicidad, porque no conocemos la auténtica felicidad. Entonces, lógicamente, pues eso es así. Cada uno le da la importancia a aquello que conoce. Lo demás, pues como no lo conoce, no puede valorar la trascendencia que tiene. Es como el que dice, bueno, yo vivo en un sitio y tengo mi montaña a la que subo y soy muy feliz porque la he subido desde pequeño. Y vamos a poner que es una montaña de 500 metros. Y para él, para ese ser, esa montaña es lo más grande que hay, porque es lo que más elevado está a su alrededor. Sin embargo, cuando viaja y va a otro sitio, ve una montaña, pues, de mil metros, de dos mil metros, evidentemente, se queda sorprendido. Y su mente, su alma, su espíritu, se amplía, vamos a decir, para entendernos, ¿verdad? Eso yo pienso que todos hemos viajado un poquito y eso se aprende mucho viajando. Entonces vamos a leer, este vídeo se titula Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma. Y vamos a leer un fragmento de la Biblia católica, de la Biblia actual, la edición de Reina Valera de 1960, que es una de las más auténticas, prestigiosas y más que mejor ha conservado, por decirlo de alguna manera, la línea fiel a lo que es la Biblia original. Evidentemente no tiene nada que ver, pero para entendernos nosotros en el mundo tan degenerado que estamos viviendo, esto pues es algo que todavía nos ha transmitido y nos transmite la línea mínimamente coherente de lo que enseñó Dios ve en esta tierra. Vamos a leer los versículos 36 al 40 de Mateo 22, ¿correcto? De la Biblia católica. Dice así. Mateo le pregunta a Jesús Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús contestó Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo pienso que todos los que hemos estudiado en fin, hemos tenido relación o nos hemos criado en el entorno de la Iglesia católica conocemos este mandamiento de los diez mandamientos de la ley de Dios que es el primero. Y el segundo es Amarás al Señor tu Dios perdón, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, claro, esto así a priori tal como está explicado y tal como está redactado y tal como nos lo dicen acaba en el buenismo barato porque esto es decir no tu prójimo es el que tienes alrededor ¿verdad? Amarás a tu Dios un ser etéreo que no nos explica muy bien que siempre ha quedado por ahí de aquella manera e incluso fíjense ustedes nosotros mismos aunque yo les diga como es natural y todos lo hacemos pienso yo rezamos a Dios oramos a Dios pedimos a Dios imaginamos a Dios sentimos a Dios pero sigue siendo algo etéreo es decir falta la constatación tal vez por decirlo de alguna manera la materialización porque claro si los que vivieron con Dios ve a su lado pues no tenían que imaginar nada porque tenían a Dios ve a su lado los que lucharon en Troya los que estuvieron en Jerusalén con Jesús y claro no voy a decirlo de Alexander Lazar porque como ahí nadie le creyó pues entonces los que estuvieron cerca de él no pudieron sentir ni siquiera su propia familia que estaban al lado de Dios por eso es tan importante el vídeo que estoy grabando para todos ustedes porque sí podemos sentirlo ahora que ya nos ha transmitido Dios Todopoderoso la verdad sí podemos sentirlo porque dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y de dónde viene la palabra Dios sabemos que Señor significa Sein Or lo hemos dicho muchas veces que significa grandísimo hijo o sea es el grandísimo hijo de Dios Todopoderoso que es Dios Dios Todopoderoso y Dios que es viene de Adios que significa nuestra inteligencia se dan cuenta nuestra inteligencia entonces al final nuestra inteligencia los inteligentes la élite los siete que consiguieron el camino de la eternidad lo basaron todo en la sexualidad en el manejo de las relaciones hombre-mujer y en el manejo del semen por lo tanto señoras y señores el Señor amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma quiere decir amarás a lo que llevas tú del Señor tu Dios porque es tu inteligencia con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y qué es lo que llevamos qué es lo que portamos que nos hace ser hijos del Señor del Señor de Dios el semen por lo tanto cuando dice amarás al Señor tu Dios se está refiriendo amarás tu semen tu semen porque es tu inteligencia tu Dios es tu inteligencia la tuya porque la de Dios todo peroso fue la de Dios todo peroso la de Alessandre fue su semen y es la de Alessandre pero la de cada uno de nosotros es nuestra inteligencia nos damos cuenta la individual y la esposa de cada uno de nosotros se tiene que alimentar de la inteligencia de su esposo vamos entrando en las en la elevación más elevada de toda la tierra que nadie más les podrá transmitir como este mensajero de Dios Todopoderoso les está transmitiendo así que nuestra inteligencia está en el semen ya lo hemos explicado y todo el mundo lo ha tenido que entender hasta la saciedad tres razas negros payos vere la más evolucionada la más desarrollada la más elevada la blanca logró un nivel de inteligencia y de amor y de amor que es donde las otras intentan o han intentado llegar y jamás lo van a conseguir porque todo está en el manejo del semen de cada uno de nosotros así que vamos a repetir el versículo Mateo 22 Mateo le pregunta a Jesús que sería Jesús teóricamente maestro cuál es el gran mandamiento de la ley y Jesús le contesta amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿por qué a tu prójimo? tu prójimo no es cualquiera que se acerca no es el negro que viene aquí de África y nos lo ponen a vivir en la casa de al lado no ese no es tu prójimo no tu prójimo no es tu hermano porque ha salido del mismo semen original que es el semen de Dios ¿lo vamos entendiendo como nos engañan? por eso está manipulado porque cuando ellos vivían en sus poblados en sus aldeas en un poblado ibérico que yo visité hace poquito pues uno se imagina cómo vivían y tu prójimo el que está al lado tuyo tu vecino el de al lado el de dos casas más allá es el hijo del bisabuelo de tu bisabuelo hermano es que es así por eso es tu prójimo porque sigue siendo tu familia sigue siendo tu familia sigues viniendo del mismo semen de Dios original por eso nos engañan con el bonismo brato aquí nos llenan nos llenan esto de gente que no se lava que no sabe hablar que no tiene que no es respetuosa que no acata las normas nuestras y nos dicen que es nuestro prójimo y que las tenemos que dar de comer y bueno y vamos poco a poco y casi arrodillarnos delante de ellos porque ellos parece que sean superiores a nosotros cuando es justamente lo contrario así que en este caso está muy claro amarás al señor tu Dios es amarás a tu semen tu inteligencia es lo que se está diciendo amar tu semen cuidarlo manejarlo cultivarlo y ofrecerlo a tu esposa con todo tu corazón con toda tu alma y la esposa la mujer recibirlo con todo su corazón y con toda su alma esa señoras y señores es la única verdad no le den más vueltas porque todo lo demás es parafernalia mentira buenismo barato y ahora además lamentablemente inteligencia artificial ánimo sorionat María Salivete Dios Goatzen yendo